Hola a todos y bienvenidos a un nuevo día de rumbo al mundial TCG 2017 El día de hoy vamos a explorar el deck de Trevenant Pileplume, una opción pues diferente a lo que hemos venido utilizando Trevenant tal vez no sea la carta más llamativa de la expansión pero sí que puede llegar a ser muy peligrosa 120 HP, debilidad fuego y el ataque poltergeist hace 30 por cada trainer que el oponente tenga en su mano Ahora trainer incluye supporter y estadios, me parece que los ataques poltergeist anteriormente solamente hacían ataque, digo hacían daño en base a los ítems Pero ahora este Trevenant hace daño por los supporters y los estadios también, así que eso es una diferencia muy grande y hace este ataque aún bastante mejor la verdad Lo combinamos con Pileplume para limitar precisamente los ítems que nuestros oponentes no se los puedan gastar y por lo tanto reducir el daño que hace Trevenant Y tenemos también dos Trevenant Break para intentar utilizar la estrategia de atrapar un Pokémon y utilizar Silent Fear Ahora esta estrategia no ha sido tan efectiva últimamente simplemente porque ya no se está jugando tanto Hoopa Entonces aunque limites las Float Stone pues bueno, no sufren tanto los oponentes Y tenemos dos Tapoleares y dos Shaimin de apoyo Tenemos cuatro Sigamor, tres N y cuatro Lisandre Cuatro Lisandre justamente para ir con esa estrategia de atrapar a un Pokémon con Trevenant Break Y lo demás es bastante estándar, ¿no? Cuatro Estadios de Planta para teneros la posibilidad de turno 1 Bileplume y turno 1 Trevenant Cuatro Ultas, cuatro Trainers Male, dos Float Stone, dos Revitalizer y tres Level Ball Así es que bueno Un repaso rapidísimo del deck, realmente muy parecido a Decidio de Bileplume que utilizamos ayer Pero pues el ataque es bastante diferente, este tiene un potencial de ofensiva mucho, mucho mayor Y bueno, veamos que... Veamos que sucede Ok, entonces ganamos el volado así es que vamos a comenzar con el potencial de turno 1 Bileplume Esperemos que nos salga una mano decente Y sí, una mano bastante decente, ¿no? A diferencia del video de inglés Esperemos que nos vaya un poquito mejor aquí Y vamos contra un deck de Megasheezor Así es que estamos comenzando a ver la aparición de Megasheezor Un deck que... O un Pokémon que... Pues... Da de qué hablar porque... Silveon y Ninetales GX Dos de las cartas más populares ahorita Son este... Están viendo muchísimo, muchísimo juego Y son débiles a metal Ok, entonces vamos a ver los premios No tenemos Odish Gloom Tenemos un Bileplume en los premios Tenemos... Un Tapulele En los premios Tenemos... Un Trainer's Mail en los premios Una Ultra Un Estadio Y un Lisandre Esos son los seis premios No hay Energías No hay Sicamor Así es que la pregunta aquí es ¿Hago N o hago Sicamor? Mi oponente tiene un deck de Scissor Entonces quiero guardar el Field Blower Ok, pues bueno Voy a descartar el Lisandre Y el Trevenant Voy a tomar... A otro Phantom Simplemente para hacer más chico el deck No quiero robar más cartas aquí con Shaimin Y pues bueno Tapulele ya tenemos el N en la mano Así es que no tendría caso ¿Qué les digo? No ¿Qué les digo? ¿Igualito al video de inglés? Igualito Incapaz Totalmente incapaz de robar De robar bien Pero bueno A ver qué hace nuestro oponente Hay la posibilidad de que nos haga un N también Vemos una Ultra Así es que bueno Vamos a ver el Juppa que está diciendo que ya no estaba Que ya no estaba tan Que ya no estaba siendo tan popular Y bueno Doble Scissor Lo que... Lo bueno aquí es que vamos a poder quitar el Spirit Link Con el Field Blower que tenemos Pero es realmente lo único bueno de esta mano Bueno Supongo que también el Trevenant Pero Necesitamos que mi oponente tenga 5 Trainers No No Ítems 5 Trainers de 6 cartas 5 de 5 Ojalá deje Al Giratina en frente Ojalá lo deje confiándose en la Float Ok Sube al Odish Si es que ya ni siquiera amenazamos Y nosotros también toblecamos un Lissandre En fin Ok Voy a quitar estas dos Tools Voy a colocar energía Y voy a pasar Que locura Vemos otra energía Dado que no hicimos nada Literalmente nada Eh Y wow Hubiéramos hecho 120 de daño Aunque no hicimos literalmente nada Pues si mi oponente No hay forma de que juegue un NN Contra nosotros Ni siquiera tenía Pero bueno Hacemos una Ultra Con Delmiss aumenta el ataque que hace Mega Seasor Normalmente 120 no era suficiente para amenazar muchas cosas Ahora ya Ya tiene la opción de pegar 130 Y bueno Estamos viendo un Gran gasto de ítems Por parte de mi oponente Y pasa Ok Level Ball Que no nos sirve de mucho Supongo que va a bajar a la Trotish Y bueno Por lo menos tenemos el Lissandre Para comprarnos más tiempo Contra ese Jupa No Pero Al no estar limitando los ítems Como puede ser esto Y ahí vamos a ver la Skyla por la Float No Skyla por Paralelo Ok Supongo que con el Paralel Va a quitar A su Jupa Si Ok Y pasa Otra Level Que por supuesto voy a utilizar Para hacer más chico el deck Pero bueno Decir que estamos en problemas Sería ponerlo Bonito Porque Mi oponente Pues si Delincuente Nos quita El Lissandre Y El Phantom Así es que bueno De todas formas estamos tordequeando O esperando tordequear Por supuesto Tordequeo la Ultra Bola Cuando me quitan las cartas de la mano Por supuesto Por supuesto Y ahí está la Float Por supuesto El tema aquí es que Trevenant ataca y se muere Trevenant ataca y se muere Jamil va a ser target de Lissandre Pues bueno, tenemos la posibilidad de comprarnos turnos en contra de Giratina Pero ya no vamos a tener más que dos Trevenant para atacar Y a mi oponente le hacemos 90 daño Ya tiene Lissandre Tiene Cicamor, tiene Tapulele Tiene 3 Y necesitamos Que tenga 5 4 no nos sirven Porque nos quedamos Muy inteligentemente mi oponente se gasta Lissandre Reconociendo que bajo Byplum ya no puedo utilizar Revitalizer Y por lo tanto solo tengo acceso a un Trevenant más Así es que bueno Ok, consigo la doble Que pues es más o menos lo que quería Descartó a sus Delmis Entonces Byplum debe poder aguantar un golpe Y bueno, con este dañito extra esperemos ponerlo en rango de Trevenant No Ya que no tiene otro Megasizor Entonces si noqueamos a este Megasizor Algo podremos hacer Supongo Tal vez algo podríamos hacer Pero necesitamos que las 4 Necesitamos que las 4 cartas sean O puedo atacar con Tapulele también Delincuente Digo, no Delincuente Hexmaniac Versus Seeker por Lissandre Y Iron Crusher Ok Tiene 3 cartas Por lo tanto No hay forma que lo noqueemos Ok Tiene Lissandre en su mano Hasta ahí sabemos ¿No? Es que el tema es Si hago Revitalizer Y recupero Línea de Trevenant Seguramente le va a hacer Lissandra Va el plume y lo va a noquear Que complicado Ni siquiera vamos a terminar usando Trevenant Que complicado Si, no Aquí noqueaba el plume Supongo O bueno Por lo menos es lo que yo haría Es que tenía que hacerlo Porque si no Hacia Lissandre Noqueaba a Trevenant Y ya no tenemos más Trevenant Hasta que no noqueara a Vileplume Wow Juega N Ok Entonces la juega Que yo no robe la energía doble Se la juega muy bien además Porque no la robé 3 cartas ¿Cuál es la probabilidad De que las 3 sean Trainers? Muy baja Taboo Cure No se puede curar A el mismo ¿En serio voy a tener que hacer Sikamor? ¿En serio de Las cartas que había No podía robar Una Doble Pero bueno Creo que es lo que tengo que hacer Aunque pierda las dobles Digo Las básicas Si es que me voy a quedar A 3 turnos Y eso va a complicar Todo Porque ya no tengo N ¿No? No Ya no tengo N Si es que Si todavía tengo Lissandre Probablemente ya perdí De todas formas ¿No? Pero bueno Todavía quedan 2 Lissandre En teoría Y hay 2 Pokémon X En juego Entonces mientras Tengo 3 turnos 4 turnos 3 turnos 1 2 3 4 No 3 Tengo 3 turnos Para noquear 2 Pokémon X Que si hay 2 en juego Tenemos un Zitamor Por parte de mi oponente Descartando al Mega Pero haciendo su mano Bastante grande Y utiliza Gale Thrust Para hacerme 50 de daño Así es que bueno No tengo problema con eso O si Si porque probablemente ya tiene El Lissandre para ganarme Mi oponente ¿No? Muy probablemente Entonces a menos que tenga 6 6 de 8 1, 2, 3, 4 120 En fin Con las manos que estamos robando No vamos a lograr hacer nada Con este deck Nunca Ni contra un starter Así es que bueno A ver si este juego Por fin Nos facilita algo Deck agua Probablemente Ninetales Asumiría que Ninetales Vamos a comenzar Y bueno No está tan mala esta mano Excepto por el hecho Que perdemos un Revitalizer De inmediato Y a un Trevenant O no Probamos El estadio Así es que bueno Con eso compensamos Un poco ¿No? Vamos a ver los premios Dos Dos Phantom Punshai Min Dos Phantom Punshai Min Una Level Un N Y una Psíquica Dos Phantom ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero bueno Por lo menos es una mano decente ¿Saben? Espero En 4 de 4 Bueno Si en 4 de 4 juegos En turno 1 o 2 Ya hemos estado atorados Y aquí Parece ser que no Parece ser que Aún así Nos podremos defender Todavía Voy a tomar el Sikamor Aunque probablemente no lo use Y Ok Ultra Ball Puedo Puedo ir por otro Phantom Puedo ir por Gloom Creo que ir por otro Phantom Es lo que más me gusta aquí Y descartando Field Blower O Tapulele No Field Blower Voy a ir por el otro Phantom De una vez ¿No? De una vez Quiero Pero no quiero Colocar la energía Porque no sabemos Que puedo estar Utilizando mi oponente No quiero que no quede Odish De alguna forma extraña Con un Cucuy doble O algo así Field Blower De inmediato Para quitarme la Float Está bien Y bueno Ultra Ball Descartar la energía A Sawa Seguimos Sin saber Y si es Bulpix Ok Digo si es Ninetales Y bueno Si vemos La doble Y Entonces Lequeamos la Float Ok Dos cartas en mano Nada más Así es que Vamos a hacer Tapulele por N Y vamos a darle Más cartas A mi oponente Sorprendentemente Es algo que queremos Voy a hacer Voy a quemar la level El Plum O por lo menos Una energía doble Para tener otro ataque Para tener otro ataque En contra de Tapulele Y conseguimos Ambas De hecho Así es que Uy Debí haber jugado Trenes Mail antes Que tonto Pero bueno Aquí no creo Aquí no creo que Tengamos la suerte No Una Dos Tres Ok Solamente 90 de daño Con la doble Podemos nosotros Noquear con Tapulele Y ahí está El ataque Entonces Va a robar Un premio En el oponente Creo que Al utilizar El N Si hay una Posibilidad real Si hay una Posibilidad real De que noquemos Con Trevenant Y creo que Preferiría Estar atacando Con Trevenant Que con Tapulele No Pero no es seguro Y con Tapulele Si es seguro Entonces Mejor vamos A la segura Y ya después Le daremos Más cartas A mi oponente Con Con el N Pero por mientras Vamos a robar Dos premios Liberamos Un Phantom Y una energía Muy buena Muy muy buena Y bueno El oponente Utiliza el ataque De Bullpix Para evitar Tener más ítems Va por Octillery Y por Drampa Interesantemente Ok Voy a utilizar N Para quitarle Esas dos cartas De su mano Consigo la doble Muy buena Pero bueno La verdad es que Trevenant Está quedando Mucho a deber Está quedando Mucho a deber Pero bueno Noqueamos A Noqueamos Al Bullpix Sube Ninetales Energía Agua Wow Y vamos Un Shikamore Descartando Un buen De cartas Ok Seis No hay forma De que tenga Cinco No hay forma De que tenga Siete Trainers Por lo tanto Vamos a continuar Atacando Con Con Tapu Lele Pero me va a guardar La energía doble Le voy a hacer Ochenta Si pone otra Energía Le pegaría Cien No lo derrotaría Pero con la doble Incolor así Lo derrotaría Y él solamente Estaría haciendo Cincuenta De daño O Podríamos retraer Está Ciento Treinta Y necesitaríamos Que tuviera Cinco cartas Entonces No Definitivamente No me encanta Esto Ok Perdimos la energía Doble Eso puede ser Un problema Pero él colocó Energía Ahora son Cien Ni así Lo noqueo Ok Si Debí haber Colocado La energía Que ahora Le pego Cien Ciento ochenta Se queda Diez Se queda Diez Y si le pego Ahorita Se queda Treinta Entonces Con que tenga Un trainer Ya estamos Del otro lado A menos que Fue Rough Seas Si fuera Rough Seas Necesitaríamos Que tuviera Dos trainers Pero para Noquearme Va a tener Que Dejar Todos los Recursos En su Ninetales Y eso Puede causarle Problemas Uff Vemos un Hex Uff Vamos a ver Aquapatches Lo bueno Es que no Hay habilidad De Octillery Tenemos una Choice Band Osea que No tiene La energía Ah si La tiene Pero decida Ponerla Abajo Ah Olvidé Olvidé Por completo El ataque Lo olvidé Por completo Lo olvidé Por completo Wow Grave error De mi parte Gravísimo Error De mi parte Triple Lisandre Kukui Y N Ok No Bueno Kukui ¿Por qué es algo muy? Ok Decidió atacar al de la banca Y 120 más 90 210 exactos Así es que Muchísima suerte ahí Conseguimos un nene Que no nos va a ayudar Lo bueno es que Bueno, necesito una energía Agua mi oponente Eso es todo lo que necesita Con una energía agua Estamos en graves problemas Y 3, 4 Hay altas probabilidades De que la consiga Ahora, conseguimos la energía doble Honestamente me veo muy tentado Si me noquea Voy a atacar con Shaimin Y si me va a noquear Ok Tengo aquí que atacar con Shaimin El tema es Pues si subo a Bileplum ¿No? Porque más bien Lo que necesitaría sería Encontrar un Un Lisandre Ok Voy a bajar a este Y bueno El daño es irrelevante Creo que si me conviene Sacrificar a Bileplum aquí Simplemente porque Eso hace más probable Que pueda encontrar Una Ultra Ball Para buscar a Tapulele Para buscar el Lisandre Que necesito Para ganar También la posibilidad De que no tenga Energía Para noquear Bileplum O que solo tenga Una energía Agua Tapulele Por Lisandre Lisandre Noquea Trevenant Entonces Necesitaría ahora Trevenant También Uff Se puso bueno Esto Se puso bueno No Si Camor Ok Tenía Lisandre En la mano Entonces bueno Vamos a Lisandre Nosotros No Me van a noquear Con energías Agua Tengo 23 cartas Hay Tres Lisandre Todavía en el deck Tres Lisandre Necesito que tenga Un Trainer Mi oponente Para poder noquear A Remory Y bueno Entonces de que Un Bileplum Inútil What O sea que Mi oponente Tenía 7 Trainers En la mano Y por eso Y por eso se dio No lo vamos a poder Averiguar Pero bueno Con esto cerramos El video de hoy Por fin una victoria Por fin el deck Fluyó más o menos bien Después de varios juegos Voy decepcionado Muy decepcionado Muy decepcionado con el deck Siento que no pude mostrar Realmente Su potencial O Este es su potencial Y queda mucho Y queda mucho A deber En papel Se ve muy fuerte Pero ya en la práctica Pues no tiene Ni la resistencia De Decidio De Valplum Ni Pues si Ya que Dependes mucho De tu oponente Para poder hacer Cantidades importantes De daño Y los Trevenant Pues si Son bastante frágiles Pero bueno Con esto cerramos el video No olviden dejar su like Si pueden Metan 100 likes Por video Y los veo El día de mañana Para más acción De Guardians De decks De Guardians Rising Chao